Con nosotros Julio Borges, Coordinador Nacional de Primera Justicia. Gracias como siempre por la visita. Gracias Eduardo, gracias por la invitación. Bueno, todavía está en el calor de las interpretaciones del interés del país. Además, por lo poco que falta para el 7 de octubre lo que pasó el 12 de febrero con las primarias. Al sol de hoy, cuando está caliente incluso la ratificación de distintas candidaturas, una vez que se hizo revisiones, ¿cuál es la conclusión, el balance? Oye, muy positivo Eduardo. Yo creo que a todos nos agarró fuera de expectativas lo que se dio el domingo 12 de febrero. Primero por la cantidad de gente que participó. Yo recorrí el país varias veces y mucha gente me decía que iba a participar, pero otros me decían, algunos que tenían temor, que participaban seguro el 7 de octubre. Pero el hecho que hayan salido más de 3 millones de personas a votar, para mí es una demostración contundente de un país que ya tomó una decisión de cambio y que quiere cambiar y que quiere lograr abrir como una puerta hacia el futuro y hacerlo democráticamente y además hacerlo en el contexto de unas primarias que yo creo que más que elegir un candidato, en este caso con mucha alegría y orgullo, es el caso de Enrique Capriles que viene de nuestro movimiento, también se trata, yo creo, de algo muy importante que Venezuela tenía esperando hace mucho tiempo, que es el tema de la renovación del liderazgo político. Nosotros tenemos años luchando desde Primero Justicia y otros movimientos también por lograr poderle mostrar al país la oportunidad de una renovación del liderazgo político. La candidatura de Enrique encarna esa renovación del liderazgo político y que tú lo hagas también en casos como el de Carlos Ocariz, el de Richard Mardo, el de Carlos García Mérida, el de Wilson Castro, en el caso del Estado Bolívar. Y yo me siento muy orgulloso desde Primero Justicia que hayamos abierto y ofrecido a Venezuela todos esos nuevos liderazgos para un nuevo país. Citas Primero Justicia, la organización que integra como coordinador nacional. Electoralmente se habló del trabuco y hubo unos resultados importantes en ese sentido. ¿Qué significa esto ante el país que según tú analizas está exigiendo una renovación del liderazgo? ¿Es más allá del resultado electoral? Bueno, yo creo que más allá del resultado electoral, el país dio como una señal muy clara. Queremos una nueva generación con nuevas ideas, que trabaje en equipo, que represente un salto hacia el futuro, que no signifique volver atrás, que tenga un mensaje como ha sido el mensaje nuestro de propuestas, de ideas, de soluciones, de reconciliación. Y nosotros siempre nos hemos mantenido con esa visión en la calle del medio, digamos, de poder decirle al país hay que unir a Venezuela, hay que trabajar juntos, hay que trabajar juntos el sector privado y el gobierno, hay que trabajar juntos las comunidades con las alcaldías. Es decir, ese hacer equipo yo creo que es una de las grandes virtudes que tenemos nosotros. Y el gobierno de Enrique Miranda lo ha demostrado, el gobierno de Carlos Ocariz lo ha demostrado en el caso de Sucre, y donde hemos tenido la oportunidad de gobernar lo hemos hecho bien, y lo hemos hecho sin colores políticos, gobernando para la gente, para todos por igual. Y yo creo que la gente está premiando esa constancia nuestra y de todo lo que significa la unidad. ¿Qué viene ahora en este corto camino al 7 de octubre cuando hablas de equipo y la gente quiere dentro del debate un aspecto racional que tiene que ver con un programa de gobierno, con una discusión? Ya se ha mostrado un lineamiento, incluso presentado por técnicos profesionales y especialistas, más de 400. No, es una gran pregunta Eduardo, porque nosotros tenemos que gastar toda la saliva que tenemos en transmitirle a todo el país algo muy concreto. Primero, que nosotros queremos gobernar para mantener lo que es bueno ahora y mejorarlo. Por ejemplo, el tema de las misiones. Ha habido mucha polémica diciendo que si las misiones van a desaparecer si llegamos a gobierno. Todo lo contrario. Nosotros estamos convencidos que las misiones tienen que quedarse, tienen que mejorarse y tienen que despartidizarse. Que las misiones sean un derecho igual para todos los venezolanos que lo necesiten. Eso para nosotros es una tarea fundamental. El otro punto que yo quisiera hacer mucho énfasis es que nosotros pensamos que Venezuela ahorita vive mucha inestabilidad, mucha incertidumbre. Y convencer al país que de esta incertidumbre y de este desequilibrio y de esta inseguridad que vive el país, nosotros más bien podemos pasar a una seguridad, a una confianza, a una tranquilidad, a un respeto por las reglas de juego para que el país pueda generar entonces el progreso, las oportunidades, la justicia que está esperando. Eso a mí me parece que es muy importante que nosotros podamos decírselo a los venezolanos y que después, en tercer lugar, nosotros estamos convencidos que para poder superar todos los problemas que tenemos, nuestro reto es trabajar juntos, convocar a la gente que está en el oficialismo, venir a trabajar juntos para poder tener buenas ideas, convocar a la gente que está en el sector privado, en las empresas y trabajar junto con el gobierno, a las comunidades de base, a los sindicatos. Es decir, convocar al país para que sea una gran orquesta donde cada quien haga lo mejor que sabe hacer y simplemente el gobierno es un gran director de orquesta que lo que hace es que todo el mundo trabaje armónicamente, que todo el mundo trabaje juntos, distinto a lo que pasa ahora, que vemos peleas, confrontaciones, diferencias, eso tiene que desaparecer para que nosotros podamos avanzar y mis hijos, tus hijos, los hijos de todas las personas que nos están escuchando puedan tener un futuro mejor del que hemos tenido nosotros. Eso sin duda alguna es nuestro compromiso. ¿Un ejemplo concreto sobre esa convocatoria hipotética del sector, de gente del sector del oficialismo para trabajar con un gobierno de la unidad? ¿Cuál sería, por ejemplo? Muy simple. El propio Enrique lo ha dicho y yo concuerdo. Enrique dijo, si yo gano las elecciones mi primera medida va a ser llamar a todos los alcaldes y a todos los gobernadores, no importa el color político, a que podamos presentar planes de trabajo para combatir la inseguridad, para combatir temas relacionados con la construcción de vivienda. Si tú en cambio dices, yo a este no lo invito porque no es de mi color político, este es mi rival, este no puedo trabajar con él, ahí sí se pone la torta y quien paga los platos rotos es nuestro pueblo. Pero si tú tienes la amplitud de trabajar con todos, alcaldes, gobernadores, por poner un ejemplo, inmediatamente quien se beneficia es el pueblo porque obligas a que las cosas se hagan, a que las cosas se inviertan donde se tiene que invertir, a que el dinero del petróleo vaya donde tiene que venir y que la gente pueda beneficiarse de todas esas oportunidades. Al regreso de la pausa vamos a tocar el tema de la salud del presidente de la república. Seguro. Ayer se vio a conocer un comunicado por parte de la mesa de la unidad democrática, se habla de secretismo, de la necesidad de hablarle con la verdad al país, pero bueno, ¿de cuál verdad? ¿Qué es lo que se objeta? ¿Qué debe ocurrir? Sobre todo porque estamos hablando no solamente del presidente de la república, sino también de un candidato para el 7 de octubre. Al regreso, amigos, con el coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges. Amigos, esta es la continuación de la entrevista que sosteníamos en horas del mediodía de hoy en Opinión Meridiana con Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, antes de que entrara a la cadena con el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Chávez. La salud del presidente, precisamente, un tema importantísimo en estos días, la Asamblea Nacional acaba de autorizar su viaje a Cuba para ser intervenido. Sí. Bueno, es un tema muy delicado donde nosotros, antes, cuando nos enteramos hace ocho meses de la primera aparición del cáncer del presidente y ahora el presidente nos informa de esta segunda aparición, no tenemos otra palabra que la de desearle que haga su tratamiento, que se cure, que vaya a su operación y salga bien. Y créeme algo, Eduardo, para nosotros es muy importante que el presidente tenga toda la vitalidad y toda la energía porque nosotros pensamos que en democracia podemos nosotros construir un cambio y que eso implica que podamos tener al presidente por muchos años, por muchos años en diferentes roles y que si nosotros tenemos la bendición del pueblo en octubre, el presidente sigue acá en otras funciones, pero que podamos seguir con un juego abierto para todos los venezolanos. Por eso nosotros le deseamos lo mejor, que se mejore en nombre del pueblo venezolano, que haga su tratamiento y que tenga la mayor fortaleza para seguir adelante con los retos que tiene por delante. En tema de gestión y de la realidad que debe manejar cualquier administración, la inflación, la economía, ¿cómo cerró, por ejemplo, en el mes de enero? Bueno, es un tema que nosotros queremos hacer un contraste muy claro frente a lo que está pasando y lo que pudiera hacer Venezuela. Nosotros, increíblemente, si nosotros vemos nada más la inflación del mes de enero, que salió ahorita publicada en el Banco Central de Venezuela, solamente en el mes de enero hay productos que aumentaron lo que en otros países tarda años en aumentar, aquí aumentó un mes. Te pongo un caso muy concreto, las carahotas, carahotas que todos comemos carahotas todos los días. Bueno, las carahotas subió nada más en el mes de enero 13%, la fruta, la patilla, en el mes de enero solamente subió el 11%, la pasta subió el 3%, el apio subió casi el 10%, solo en enero, estudiando la cifra oficial del Banco Central. Ahora, ¿cuál es la razón de esta subida? Una cosa muy concreta, que es que seguimos comprando la comida afuera, fuera de Venezuela en lugar de producirla acá y uno de los cambios, de las cosas realmente novedosas que queremos hacer a partir del 7 de octubre, si le damos ese voto de confianza, como espero que se lo podamos dar a Enrique Capriles, es más bien trabajar juntos, lo que hablábamos antes, trabajar juntos el sector privado, trabajar juntos el gobierno para lo que hoy compramos afuera, producirlo en Venezuela y más bien ser nosotros un gran país, que otros países se puedan alimentar de nuestros alimentos y venderle a otros países en lugar de comprar todo afuera, que encarece enormemente los productos venezolanos. En un minuto, ¿qué habría que cambiar? Bueno, una cosa muy sencilla, el gobierno hasta ahora tiene tierras, es dueño de tierras de 4 millones de hectáreas, para que tengamos una idea, eso es todo el estado Carabobo, eso es todo el estado Yaracuy juntos, imagínate, todo eso sumado son las tierras que tiene el gobierno, una de las cosas que tiene que cambiar es que el gobierno en lugar de tener todas esas tierras en la mano sin producir, más bien las ponga a producir con pequeños y medianos productores, para que tengan todos los estímulos de que lo que hoy compramos afuera, lo produzcamos en Venezuela. Gracias por esta visita, mucho éxito. Julio Borges, hoy en Opinión Meridiana, en este espacio que se grabó antes del inicio del Consejo de Ministros en Cadena Nacional y que está siendo transmitido en nuestra emisión estelar. Muchísimas gracias a todos.